El nombre médico del resfrío común es rinofaringitis viral aguda, lo cual implica una infección e inflamación de la nariz, de la faringe o garganta y la parte de agudo se interpreta aquí de dos maneras, que es de aparición reciente y que dura poco tiempo. Volviendo al nombre, rinofaringitis viral aguda, se entiende que es viral y siempre viral, no existe un resfrío bacteriano. Los patógenos responsables más comunes son en 80% de los casos el rinovirus, también otros como el virus parainfluenza, virus respiratorio sincicial, enterovirus y coronavirus, lo cual no necesariamente se refiere al nuevo coronavirus, ya que los coronavirus son diversos y se conocen hace mucho tiempo. Del tipo de virus más frecuente, el rinovirus, existen decenas de serotipos y los cambios antigénicos y mutaciones son muy frecuentes, lo cual hace prácticamente imposible desarrollar inmunidad contra el resfrío o erradicarlo. El antígeno es una sustancia o parte del virus que es reconocida por el sistema inmune. Si el antígeno se mantiene constante, el sistema inmune lo puede reconocer y atacar. Sin embargo, si el antígeno cambia, el sistema inmune no lo reconoce y por lo tanto la producción de anticuerpos y otras respuestas inmunes parten desde cero, como si nunca se hubieran enfrentado a este virus antes. Se piensa que el resfrío se contagia principalmente a través de la nariz. En la porción anterior o la más externa, es a donde el virus llega, infecta y se replica, y posteriormente va migrando hacia atrás o hacia más adentro, hacia la parte posterior de la nariz y las adenoides. La aparición de síntomas puede ocurrir tan solo 10 a 12 horas posterior a la adquisición de este virus, es decir, tiene un periodo de incubación bastante rápido. Los síntomas tienen una duración promedio de 7 a 10 días, sin embargo en algunos individuos pueden prolongarse hasta por 3 semanas. Los síntomas frecuentemente pueden incluir congestión nasal, rinorrea, estornudos, dolor de garganta, tos y malestar general. También la voz puede volverse un poco más grave o ronca y puede haber cambio en el color de los mocos. Por lo tanto, un moco de apariencia verdosa o casi purulenta no necesariamente indica una infección bacteriana. Fiebre por un resfrío es extremadamente raro en adultos, sin embargo es un síntoma común en niños. Las complicaciones más frecuentes son la rhinocinusitis en aproximadamente un 2% de las personas y también la otitis media aguda. El diagnóstico es clínico, es decir, se hace en base al examen físico y a la historia clínica. Como es de esperar, no deben existir signos que orienten a una infección bacteriana o a una infección respiratoria severa. Por lo tanto, ante un resfrío, la realización de imágenes o exámenes de laboratorio no son necesarios. Esta es una enfermedad autolimitada, es decir, se pasa sola, o más bien, el sistema inmune del cuerpo es suficiente para deshacerse de ella. Sin embargo, se pueden utilizar fármacos para el manejo sintomático. Como descongestionantes y antialérgicos, mejor llamados antihistamínicos, analgésicos contra el dolor y eventualmente antitusivos si la tos es muy intensa. Todos los anteriores tienen beneficios, sobre todo durante los primeros días del resfrío, en los cuales los síntomas tienden a ser más severos. Además, beber líquido abundante, hacer reposo si es posible y tener una dieta saludable son recomendados. Respecto de terapias naturales, la vitamina C y la guinacea no tienen suficiente evidencia que respalden que verdaderamente acortan la duración del resfrío. La suplementación con zinc pareciera tener mejores resultados, sin embargo, se asocia a náuseas y trastornos del gusto, por lo tanto, no es una recomendación generalizada. Esperamos que este video les haya gustado, déjenos sus comentarios, recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en más videos.